Qué bueno que continúan con nosotros, estamos en la entrevista central del Despertador con una entrevista que yo sé que muchos de ustedes esperan porque ella no suele estar con mucha frecuencia hablando de ella a título personal, sino que la ven diariamente en sus hogares a través de los distintos espacios que ella es el talento de aquí de S&N, sobre todo en el informe con Alicia Ortega los lunes a las 9 de la noche. Hablamos de una persona que puede ser ejemplo vivo de lo que es un buen periodismo, un periodismo decente, aferrado a la ética, una persona que a nivel personal nosotros podemos decir siempre enfocada, entregada, con una gran vocación de generar cambios a través de sus trabajos periodísticos, además de ser una gran maestra, una gran mentora, incluyéndome a mí, ella ha sido mi mentora y yo que tengo casi 20 años trabajando con ella, ideógenes que tienen más de 20 años lidiando con ella, para nosotros es un gran placer tenerla aquí en esta entrevista central del Despertador. Ay, después de eso. A Alicia Ortega, que además es la vicepresidenta ejecutiva de Noticias S&N, la gran soberana 2022 y motivo de orgullo y de motivación para todos nosotros. Gracias por invitarme, nunca me he sentado aquí. Y ya va a llorar. Pero espera, estamos empezando, pero Dios mío. No, 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 nunca me he sentado aquí en este escenario, primera vez. Y decir que siempre es incómodo para cualquier periodista sentarse en ese escenario. En la silla caliente. Porque uno siempre está acostumbrado a sentarse aquí y hacer las preguntas. Así es. Pero cuando se invierten los papeles, a uno a veces se le pone la cosa un poco complicada. Tengo un amigo que dice, no es lo mismo hacer un informe que te hagan un informe. Claro que no. Pero vamos a empezar por lo último, por el soberano, ¿no? Exacto, exacto. Pero conforme se desprende de sus palabras, de sus primeras palabras cuando recibió el gran soberano, parece que realmente la sorprendieron. Usted estaba sorprendida. Pero tú me vas a decir de usted. En el aire. En nuestra entrevistada. En la entrevistada, no puedo. Qué formal. No puedo, no, miren, por razones de formación periodística los entrevistados no se tutean. En automático. Los entrevistados no se tutean y Alicia lo sabe. Es verdad. Entonces, aquí ya es una relación de entrevistado. Bueno, yo le digo a usted. De entrevistado y entrevistador. O sea, y esa condición no la voy a perder, no la voy a perder. Sí. Entonces, ya en frío, ahora, así, después que han pasado, digamos, qué sé yo, 36 horas, más o menos, después de haber recibido el premio, ¿cuál es su evaluación? Supongo que debe haber recibido cientos de llamadas. Lo asimiló. De felicitaciones. ¿Cuál? No, 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 pero eso es el teléfono, lo tengo aquí, estaba reventado, como dije ayer en el aire. Y eran tantas las felicitaciones. Y ayer me desperté y yo dije, yo tengo que contestar a cada una de esas felicitaciones. La persona que me estaba escribiendo por WhatsApp. Realmente fue así como un sobresalto, porque estábamos ahí realmente por la nominación del programa de investigación. Y fue un sobresalto así, tan grande, que yo como que en ese momento me perdí, me paré, le di un beso a mi hija, le di un beso a mi esposo, Fernando Jabún, y salí caminando y era como un robot. Inclusive yo me veo en un momento que yo le hago así a una persona que voy a acercarme al escenario y después me doy cuenta que yo no conozco a la persona. Y mi mamá me dice, ¿y quién es la persona que tú estás acá? Y te digo, mami, no lo conozco. Fue como todo en automático. Todo en automático. Alguien que estaba ahí. Yo nada más decía, Dios mío, déjame no caerme, porque yo tropiezo mucho. Y lo primero, yo decía, déjame no caerme, subirme, subiendo al escenario. Y es como en cámara lenta que uno revive esos momentos muy emotivos. Nunca, como dije, pensé que yo iba a estar en ese escenario, recibiendo un gran soberano. Al lado de, a través de los años, los grandes que han recibido ese premio. Y me siento muy honrada. Y creo que es la primera vez que alguien fuera del espectáculo, del arte, recibe un gran soberano. ¿O sí? Bueno, creo que en otras ocasiones sí lo ha recibido. Creo que Nuria lo recibió el gran soberano hace muchos años ya. Sí, muchísimos años. Bueno, si vamos a hablar, como hablamos con usted día a día, yo tendría que decirle doña. ¿Qué prefiere? ¿Qué le da usted normal? La doña, no, no, no me digan así, que me hacen sentir que tengo mucha edad. ¿Pero desde hace cuánto usted está escuchando la palabra doña? Siendo joven incluso. Aquí, no, aquí, aquí. Pero más de 20 años escuchando doña. Aquí, sí, bueno. Y hace 20 años usted tenía 30 y pico. Llegué, sí, a ver, a ver, a ver, 36 años. Es que no me acostumo. ¿Cuántos años usted tiene? Yo, no hay problema, yo lo digo. Yo 57 años porque cuando uno se cree que luce bien, entonces yo digo la edad como si nada. Además, eso es parte de la esencia de uno. Entonces, uno se la debe añadir, de hecho, porque si se añade la edad, o sea, más años dicen, ay, qué bien luce. Si se los quita, dicen, está más acabada. Bueno, yo soy contigo de que Alicia Ortega no trabaja para premios. Alicia Ortega trabaja para provocar, para producir cambios. Soy alumna incluso también de ese tipo de periodismo. Ay, cómo te extraño. Y llegar al país hace más de 20 años, aprender un idioma, cuenten un poquito, porque la gente lo ve muy bonito ahora. Y hay hasta sátira. Te tengo un caso, Alicia Ortega y todo eso. Pero ha sido un proceso largo, con mucha entrega, con mucho enfoque y sacrificios que la gente no ha visto. Si usted nos pudiera contar desde su llegada aquí hace más de 20 años. Lo que pasa es que yo trabajé, primero, yo estudié toda mi vida en inglés. Y entonces, después de pronto, de la universidad, donde trabajaba en inglés, en televisión, ahí es donde empecé, pues paso al mercado hispano. Yo hablaba español, pero español en casa. No esas palabras de una comparecencia en corte, una audiencia, una fianza. Claro, uno habla lo cotidiano. Entonces, paso a español, me cuesta muchísimo trabajo adaptarme al español. Trabajo siete años en español y de pronto paso a inglés. Ahí, nuevamente adaptarme, porque el inglés tampoco. Tampoco, eran las palabras que uno usa cotidianamente, fue una adaptación seis años. Y después de seis años, mi vida, vengo aquí y otra vez adaptarse uno al español, que no es nada fácil, ¿verdad? O sea, esas transiciones. Y bueno, un trabajo ardeo, sacrificio muchísimo, porque yo venía empezando de cero. O sea, como yo digo, el papel lo aguanta todo. Pero además dejó un papel estelar allá, ya con una muy buena posición a nivel periodístico, para venir aquí a empezar de cero. Eso es. Que la movió, el amor. El amor, Fernando Jabún. Usted no encontró a quien le abra los ojos temprano, mujer, aunque ha valido la pena. Ha valido la pena. Había que reunificar la familia, ya él estaba aquí, ya él estaba echando raíces nuevamente aquí, después de estar fuera unos 13, 14 años, entonces pues tenía que reunificar la familia. Y entonces, empezar de cero. Y poder adaptarse aquí. Por ejemplo, el periodismo que usted viene no es el mismo periodismo que se hace aquí. No, lo que pasa es que allá uno siempre piensa que lo van a demandar. Uno, uno, que es la rigurosidad con la que yo trabajo y ustedes lo saben. Esta palabra no la podemos decir. Y algunas veces sabemos que es verdad, sabemos que la información que tenemos es verídica, pero no lo podemos decir porque no tenemos la prueba. Entonces, allá constantemente se trabaja en base a que nos van a demandar. Y entonces estamos buscando cada palabra y el detalle. Y así es como trabajamos en el informe. Aquí en República Dominicana, y en esos alrededor de 20 años en el informe, ¿Cuál ha sido el trabajo más desafiante, desde el punto de vista periodístico, el trabajo más desafiante y que mayor satisfacción le ha generado? Son muchos, pero yo creo que el más desafiante por el tiempo que le dediqué, porque fueron dos informes. Y siempre me remonto a eso porque lo trabajé en secreto. Ustedes no se enteraron hasta dos semanas antes. Yo creo que fue el primero de Diandino Peña, porque trabajé ocho meses en secreto. Recuerdo que mi nieta, la primera de Jessica, había recién nacido y yo la cargaba aquí y miraba archivos y decía, mira, esto es lo que te toca. O sea, mientras los padres dormían un ratito. Entonces, para mí eso fue trabajar en secreto tanto tiempo y poder decirle a mi equipo ocho meses, dos semanas antes, después de ocho meses de trabajo, fue arduo. Eso fue los Panama Papers, o sea, los papeles de Panamá. Y yo creo que eso me abrió un mundo con respecto al periodismo de investigación y poder trabajar en colaboración con otros periodistas a nivel mundial. Ese tipo de periodismo que revela, que escandaliza, que... Que molesta. Que quita máscara, que irrita, que gana enemigos. Me imagino que también recibe, digo, me imagino, es que estoy hablando como que yo no sé, que se reciben presiones. ¿Quiénes presionan más? ¿Los empresarios, los políticos, el poder? Bueno, a mí no se atreven a presionarme. Yo no sé si presionan por detrás, pero a mí no me llegan o me... Como decía algunas veces, tal vez se reciben, ¿verdad? Por otra parte, pero le dicen, ¿tú quieres que yo hable con ella? O sea, esa gente... La forma es... Esa gente no se puede... No es que no se puede tocar, ¿no? Sino que si hablo con... Pudiera ser peor. Pudiera ser peor, ¿eh? O sea, y entonces, yo, las presiones no llegan a mí. Además, yo creo que saben muy bien que yo no me dejo presionar, ¿eh? Y cuando hay una información, si es verídica, no importa de quién sea. Yo siempre digo que hay personas que le traen a uno una información, ¿verdad? Se la traen. Esa persona tiene su agenda. Y su interés. Su interés, su agenda. Pero a mí no me importa cuál sea la agenda, a mí no me importa cuál sea el interés de esa persona. Si la información es verídica, y si el informe comprueba que es una denuncia válida, que hay un acto de corrupción, a mí no me importa cuál sea el interés de esa persona. Me están trayendo la información que beneficia a la sociedad. Y yo me olvido del interés de esa persona. Ahora, por eso es que hay que verificar muy bien. Porque todo el mundo tiene su agenda y pueden traerle a uno información que no es verídica. Pueden traerle a uno información inclusive falsificada. ¿Cuál es su reacción cuando consigue un dato nuevo que pudiera estremecer la sociedad? ¿Cómo usted reacciona? Dios es el testigo. ¿Cómo usted reacciona? Dios es el testigo de eso. Es un éstasis. Y yo lo fui por 16 años. Y yo lo fui por 16 años. O sea, es un éstasis. Hay gente que le dice, ay, porque ustedes dañan vidas. Y realmente yo siempre la explicación que doy, el que hace la cosa mal es el que se daña su propia vida y la de su familia. Aquí solamente develamos datos y certificamos esos datos. Pero, en un momento... ¿Pero qué se siente como periodista de investigación? Cuando uno ha estado tratando de descifrar un rompecabezas, porque así ha sido. O sea, muchas veces nosotros armamos un croquis así para mirar ampliamente. Porque no siempre todo se tiene claro desde el principio. No, claro. Y no está ahí la información. Hay que hurgar en muchos documentos. Exactamente. Y uno empieza a armar ese rompecabezas y empieza a ver... Eso es lo mismo que las autoridades ahora presentan. El mapa. El mapa, ¿verdad? Es como un diagrama. Bueno, eso también lo hacemos nosotros. Trabajamos en base a ese esquema. Y uno va armando ese rompecabezas. Y a Dios, a mí nos pasó. O sea, fue como que la llamada que estábamos esperando. Y fue que estábamos así. El dato por confirmar. El dato por confirmar. Y me acuerdo que estábamos casi brincando. Si esa grabación hubiese podido captar el regocijo nuestro... Hemos tenido grabaciones que captan. Sí. Realmente fue increíble. ¿Y de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Porque la teleaudiencia no sabe de qué está hablando. Lo dejamos. Lo dejamos fuera de cámara. Sí. No, fue el momento. Vamos a dejarlo fuera de cámara. Todo en la vida tiene momentos dulces, momentos agrios, momentos amargos, momentos salados. ¿Cuál ha sido así, mirando el equilibrio, cuál ha sido el momento, mirando desde el punto de vista de lo amargo, el momento de mayor frustración en su ejercicio profesional, sobre todo aquí en Santo Domingo? ¿Cuál ha sido? Ay, mi madre, ayúdenme, refresquenme, no, yo no, wow. Es que son tantos. Bueno, a veces se hacen investigaciones con muchísimas pruebas y ni siquiera se investiga a nivel judicial. Bueno, sí, yo creo que sí, pero uno, si supieras, uno trata de que el trabajo de uno tenga frutos, o sea, lo ideal fuera que cada vez que hacemos una denuncia, pues, que eso resultara en algo. Pero eso no pasa, miren, el perfecto ejemplo, el caso de Biandino Peña, las autoridades ni lo llamaron, ni hicieron el esfuerzo, ni siquiera hicieron un montaje, un montaje, quiere decir, no, exactamente, lo podían haber llamado y haberse sentado ahí a conversar con él. A veces también se le ocurren destituciones y ahí quedó todo. Exactamente, claro, lo destituyeron, lo destituyeron, pero ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Ahí se demostró que hubo, que hubo ilícitos, que hubo irregularidades y no lo llamaron. La destitución no es suficiente. ¿Usted ha sufrido alguna vez por una de esas investigaciones algún desaire o ha conquistado algún enemigo por hacer su trabajo profesionalmente que lo lleven al plano personal? ¿Le provoca mucha risa? Parece que por ahí hay algo. Bueno, no, hemos recibido amenazas, eso sí. ¿Una vez disparos cuando estábamos en el otro canal? Sí, eso nunca pudimos averiguar de esos disparos allá cuando estábamos en Antena Latina. Amenazas de narcotraficantes, uno como que se olvida de esas cosas. Pero sí tengo que decir que hasta las personas que han resultado ser, pues estar en el ojo, ¿no?, del informe. Como los senadores, por ejemplo, y el barrilito, todos, todos tengo que decirte que me saludan con una deferencia que a mí me sorprende. Inclusive, por ejemplo, el senador Victoria Ayer, el otro día, me lo encontré y me saludó con un abrazo, con un... o sea... No olviden que los políticos no tienen vergüenza. Pero el periodismo que cuestiona no recibe rechazo, sino respeto, es lo que usted está diciendo. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque entienden que cuando nosotros hacemos un trabajo lo hacemos de forma meticulosa. Yo no tengo nada personal contra nadie. Algo tiene alrededor de 20 años en el país trabajando temas de corrupción, de esto, aquello. ¿Qué percepción tiene hoy día? Hoy día hemos avanzado, hemos retrocedido. ¿Qué percepción tiene? Muchísimo hemos avanzado. Yo no sé, pero solo mirando alrededor y los casos que están en la justicia, la institucionalidad, aunque lentamente, ha mejorado en los últimos 20 años. No hay duda. Lo que pasa es que cuando uno está dentro, inmerso en esto, uno cree que no ha avanzado. Pero cuando uno se sale y mira, o sea, como dicen los americanos, outside of the box, fuera de la caja, salganse de la caja y miren desde afuera. En retrospectiva, sí. Sí, avanzado, yo creo que sí. No hay duda. Lamentablemente no siempre los resultados son los que se esperan. Y hay muchas veces, inclusive muchas personas dicen, miren lo de la Operación 13, como no hubo una condena, bueno, para el que dirigía la lotería, bueno, hicieron su trabajo los abogados defensores, hizo su trabajo en presentar los fiscales lo que tenían que presentar. Entonces, hay cosas que escapan de las manos, pero sin duda hay mucho más sometimiento, hay mucho más rigurosidad. Creo que las instituciones están más vigilantes. Hay equipos de contraloría, por ejemplo, en cada institución. Yo creo que algunas veces queremos que todo ocurra rápidamente, pero hay que ver a largo plazo cómo ha mejorado. ¿Que nos falta mucho? Sí, muchísimo. ¿Y qué tan fácil o difícil es conseguir los datos, acceder a la información? Yo creo que también eso ha mejorado. No sé si ustedes recuerdan anteriormente, por ejemplo, cuando nosotros hicimos el trabajo de los senadores, La primera vez ya hemos hecho tres. Sí, pero cuando pedimos la nómina completa de los senadores, nos la dieron. Pero inmediatamente, en ese momento, la Cámara de Diputados que quitó su nómina completa y cuando la pedimos, no la daban. Y fuimos al Senado un día y luego no nos dejaron seguir buscando. Bueno, esa fue la primera vez que estuvimos ahí como dos días o tres días y después nos cerraron las puertas. Y era una semana. Exactamente. Nos cerraron las puertas y no pueden volver. Eso no ocurrió ahora, cuando fuimos. Estuvimos ahí dos semanas sin problema alguno, mirando lo que queríamos. Entonces, yo creo... Pese a la obsesión de algunos senadores. No, no, no. Estaban histéricos los senadores. Ya van cuatro veces que hemos hecho barrilitos. Sí, varias veces. Cuatro veces. Pero estaban histéricos. Sí. Pero el presidente del Senado decidió, no, hay que abrirle todo. Entonces, hay muchos intentos de periodismo, de investigación. Lo que es el periodismo de opinión y de investigación parece que está muy de moda, pero de investigación hay muchos intentos fallidos. ¿Qué es necesario tener para ejercer este tipo de periodismo? ¿Y cuáles son los requisitos para ser parte de su equipo? Porque mucha gente quizás sueña en casa, ahora muchos jóvenes, con ser parte del equipo de investigación de Alicia Ortega, del que actualmente es diógena y del cual yo fui durante 16 años. Toma mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho sacrificio. Trabajamos los fines de semana. Amanecemos. Yo trabajo todos los fines de semana. Yo trabajo todos los domingos. O sea, yo creo que hay que tener paciencia, porque muchas veces uno recibe una información y dice, ¿y cómo yo voy a probar esto? Porque es lo primero que dice, ¿y cómo yo lo voy a probar? Pero hay que ingeniárselas para empezar a descifrar. Bueno, ¿qué yo pido? ¿Cómo no alerto? Porque esa es otra cosa. Uno algunas veces pide información y alerta de lo que uno está trabajando. Entonces uno trata de buscar por la periferia, a ver cómo va a confirmar la información. Pero yo sobre todo le digo a los jóvenes que no importa lo que sea, porque puede ser el periodismo de investigación, pero puede ser otro trabajo. Es sacrificio. Hay muchos jóvenes que tú sabes que tienen muchísimo talento, pero cuando les decimos que vengan a trabajar en el informe, Yo no quiero trabajar fin de semana, yo no quiero trabajar largas horas, o sea, eso es cómodo. Entonces, bueno, vayan a trabajar a un banco. A una oficina. A una oficina, que trabajen de 9 a 5, eso es muy cómodo. Ahora, ¿qué te apasiona? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres hacer una diferencia? ¿Quieres marcar pautas? ¿Quieres dejar un legado? ¿Quieres hacer algo que la sociedad se recuerde después? Bueno, entonces uno tiene que decidir qué uno quiere. ¿Y en el periodismo cotidiano, las redes sociales, suman o restan? Ay, Dios. Ojalá que no existieran. Yo sé que mucho se sabe por las redes, pero yo creo que muchas veces entonces los periodistas le estamos cayendo atrás a las redes sociales. Esa es la realidad. Es la realidad. Y yo sé que quedó aquí, o que está aquí para quedarse, pero para mí es extenuante. Yo estoy algunas veces como abrumada por las redes sociales, porque es más información de lo que el cerebro puede procesar. O sea, realmente uno mira y a los 10 minutos ya tiene una serie de informaciones. Entonces, yo digo, too much. Es demasiado. Mi cerebro no lo registra. Mi disco duro no tiene la capacidad. Hay un ejercicio que siempre me hago, así a nivel interno en mi familia, que ya incluso el CITA lo ha asumido de manera muy natural. Y resulta que ayer, cuando yo que iba, que estarías en la entrevista central de hoy, enseguida me dijo, ay, hazme el favor, Dios. Pregúntale, pregúntale que en cuál escenario se siente más cómodo, si en el informe o si leyendo noticias en el noti. O en una cobertura. O en una cobertura le agregaría yo, sí, como dice Rosa. Lo que pasa es que el informe me saca de quicio cada semana. O sea, ustedes lo saben, es como un parto cada semana. Y tiene un fucu, además. La gente, la televisión no tiene, la televisión no tiene idea. Y tiene un fucu de antaño. No tiene idea. Puede estar listo y siempre hay que cambiar algo. El sacrificio, el sacrificio y todo lo que ocurre, bueno, Operación Calamar. Nosotros teníamos otro programa completamente planificado. Ocurre de pronto, logramos conseguir, mi equipo, porque no fue, no fui yo que la consiguió, mi equipo consiguió la orden de allanamiento. Literalmente yo me acosté a las cuatro y media de la mañana el lunes. Pero eso me ha ocurrido varias veces. Cuando he tenido que hacer otros programas que a las cuatro y media de la mañana se me ha dañado la computadora. A las cuatro y media. Y yo he llamado al técnico y le he dicho, necesito sí. Nos pasó una vez que yo llegué aquí al despertador. Y estaba Yanina, estaba Copérnico, estaba usted. Llegamos temprano. Tan pronto terminé el despertador, nos fuimos a trabajar una gran investigación. No la voy a repetir para no. Y nos fuimos al otro día, el sábado. Ah, sí. Con la misma ropa. El sábado al otro día. Uno sabe que es tarde cuando uno llega a su casa. Amanecimos y cuenta nos dimos. Buen día, doña. Ese día es buen día. Sí. Nos ha pasado muchísimas veces. Y eso es lo que la gente no sabe. Por ejemplo, cuando fuimos a Brasil a hacer lo de Odebrecht. O sea, nosotros nos fuimos y, bueno, Copérnico es testigo. O sea, era llegando al hotel, transcribiendo para poder trabajar. El viaje completo nos lo pasamos escribiendo. Yo tenía que montar. Nosotros, o sea, regresamos el sábado y yo tenía que montar un programa para el lunes. Un programa completo. Es un gran sacrificio. A mí me encanta, por otra parte, el noticiero. Es el día a día. Me encanta ese contacto con la gente diario. Me encanta producir el behind the scenes. A mí me encanta más la producción realmente que inclusive estar en cámara. Me encanta planificar gráficas. Me encanta una cobertura. Por eso, por la producción y por lo que se puede hacer en torno. No es solo sentarse ahí, sino yo creo la preparación para ese momento. Hay gente que empieza a ejercer esta carrera y de un momento a otro se vuelve millonario con salarios. Salarios porque el periodismo no paga bien en el país. Los salarios no son muy buenos. Se hacen millonarios, pero tienen la ética totalmente tirada por el suelo. Pero es rentable para ellos. Sus valores tiran a un lado, si es que tienen, y hacer un periodismo que a nivel económico es rentable, pero que a nivel social prácticamente se sepultan. El periodismo ético es rentable. ¿Se puede vivir del periodismo ético? Nosotros vivimos del periodismo ético, tú vives del periodismo ético, Dios vive del periodismo ético. No necesariamente vamos a ser millonarios, porque uno tiene que tener los valores claros. ¿Qué quiero? De nuevo, yo siempre digo, ¿qué quiero o qué legado quiero dejarle a mis hijos? O sea, yo sé que todo el mundo quiere medianamente vivir bien, y eso está excelente. Todos aspiramos a vivir bien, pero también yo nunca aspiré, ni lo aspiro a hacerlo, a ser millonaria. Esas no son mis aspiraciones. Entonces uno tiene que ver y poner en la balanza qué uno quiere. Sí, quiero vivir medianamente bien, pero para mí es más importante dejar un legado, para mí es más importante la diferencia que yo pueda hacer. Y entonces, así me criaron mis padres. Es una vocación de servicio. Desde pequeña yo vi, y no sé si estarán viendo el despertador en casa, pero yo vi esa vocación de servicio. No voy a hablar de eso. No, pero ahora que usted menciona a sus padres, en el último año ha sido muy difícil a nivel personal. Y usted, hija única, la gente se ha interesado mucho por saber del tema, porque la tuvimos ausente durante... Casi dos meses. Durante casi dos meses, eso es mucho. Que es mucho, nunca me había sentado. Para la gente que está acostumbrada a verla entrar a su casa diario a través del noticiario, y cada luna el noticiario y el informe. A nivel personal, este último año, ¿qué lesión de vida le ha dejado? Aprovechen cada segundo, porque uno no sabe, ¿verdad? Yo creo que todos damos por sentado hasta que uno enfrenta una realidad de salud que todo está bien. Entonces, cuando uno se enfrenta a una realidad de salud, entonces como que uno hace un stop y dice, ¡Wow! Esto es pasajero, ¿eh? Esto es totalmente pasajero. Entonces, uno tiene que disfrutar, darle mucho amor a su familia, dedicarle a tiempo a sus hijos, a sus padres, porque muchas veces uno, ¡ay sí, papi y mami están ahí! Y los llamo, y tal vez lo vemos una vez a la semana. Ahora yo me entero que hay hijos que no ven a sus padres hace 10 años, y yo digo, pero ¿cómo es posible que yo me vaya, por ejemplo, para Estados Unidos y que yo no vea a mi mamá en 10 años? O sea, ¿cómo es posible? Entonces, uno tiene que tener bien claro, y yo lo tuve ahora. Que los dos están enfermos. Claro, sí, mi papá desde hace tiempo pues tiene problemas motores, entonces él realmente se pasa el día entero en casa, sentado, viendo todos los juegos del Liceo y viejos que hay en mi casa, así, solo gana el Liceo, porque él ve todos los juegos y él solo pone los que ganan, por supuesto. Entonces, tener claro que todo esto es pasajero, que el trabajo es pasajero, que... Que el éxito, la fama, el poder. El éxito, el poder es pasajero, y lo que queda que es la familia, el tiempo que uno pasa con sus padres, con sus hijos, los valores que le transmite. Entonces, cuando viene un golpe de salud, como el de mi mamá, pues entonces uno se enfrenta a la realidad que nadie es eterno y que tenemos que darle gracias a Dios por los momentos que vivimos con él. Alicia, sabemos, o sea, ha ganado cantidad de soberanos y acaba de ganar el gran soberano. Y el premio de investigación también. Y el premio de investigación, exacto, soberanos como por el programa de investigación. Casandra, 14, como 14. Bueno, no, realmente, bueno, los contamos, ¿no? Creo que fue 14 que viene. Sí, porque hay uno también de Juan Bosco, yo creo que son 9 o 10. Entonces, y ahora el gran soberano. ¿Has pensado en algún momento en el retiro? ¿Tienes fecha de retiro? No tengo fecha, pero sí. ¿Cuándo caduca, Alicia Ortega? Porque no me dejan retirar. Ah, es que usted está siendo forzada a trabajar. No, 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 lo que pasa es que yo tengo, yo también tengo otros planes. A mí me encantaría enseñar. Me fascina enseñar. Y lo hace en el día a día. Aquí lo hago en el día a día, pero me encanta, realmente, me encanta aceptarme con un periodista. O sea, ¿le gustaría entrar a las aulas en el día a día de las clases? Me encanta, me encanta, me lo han propuesto, pero ahora no tengo el tiempo, pero me fascina enseñar. Entonces, no sé, yo tengo que ponerle fecha a ese retiro, ¿eh? Hay que ponerle fecha porque a lo que no se le pone fecha, no se hace. Son como las fiestas y los eventos, si uno no le pone fecha, no se reúnen. Preguntó un amigo televidente que si ha pensado alguna vez incursionar en la política. Ay, no, por Dios, soy enemiga de la política. ¿Alice Ortega, senadora? No, 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 porque yo no puedo negociar y ahí hay que negociar demasiadas cosas para uno pasar un alejo o un proyecto. Definitivamente yo no nací para la política. Preguntó una amiga televidente también, lo que pasa es que hemos tenido problemas con la transmisión en YouTube, pero vamos a subir el programa diferido en máximo una hora, hora y media, para que los amigos televidentes estén atentos que van a poder ver la entrevista completa. Que si usted en algún momento se ha sentido incómoda con alguna pregunta a un entrevistado, para formulársela. Tú estabas ahí con Duvalier, primero cuando llegamos. Con Duvalier, en Haití. Con Duvalier, cuando llegamos querían que les diéramos la pregunta. ¿De qué año estamos hablando? ¿Cuándo fue lo de Duvalier? 2012 creo, 2012, 2011, fue después del terremoto. Exactamente, pero que nos den las preguntas y yo no le puedo dar las preguntas. ¿Y por qué siempre quieren que aún no avance las preguntas? Pues sí, con frecuencia nosotros nos piden las preguntas. Y que denos las preguntas y yo le dije, le puedo dar los temas. Y le di 10 temas. Y entonces salieron y cuando yo le pregunté, cuando lo busqué en Google decía, dictador, déspota, tirano. Y él dijo... Hubo un silencio primero. Sí, hubo un silencio y él dijo, seamos más serios, seamos más serios. Yo me quedé así. Era así, como que me subía así el ardor. Yo pensé que él se iba a parar. O sea, estaba convencida que se iba a parar. Bueno, yo pensé que el de Andino Peña también se iba a parar y no se paró. Pero Duvalier, en ese momento yo dije, se va a parar. El señor intimidaba. Sí, y no se paró, siguió. Eso fue muy incómodo. O sea, que sí ha tenido momentos donde se le complica hacer las preguntas. Sí, sí. No tuve miedo. Con el señor de Andino, no. Yo me preparé, fueron horas y horas y horas con abogados preparándome. Casi tenemos que irnos. Quiero preguntar cosas personales, aunque sea brevemente, de respuestas rápidas. ¿Usted está enamorada todavía ya con 30 años de matrimonio? ¿Usted está enamorada todavía? Usted tiene 32 años de casada. 32 años, hay que estar enamorada todavía, imagínate. Sí, claro. Esas canas. No necesita ningún paracaídas. Para saltar. Esas canas, esas canas. Pero, ¿qué fue lo que usted le vio al señor Fernando Hasbun? Que teniendo un abanico de posibilidades en Estados Unidos, me dicen que usted tenía a sus enamorados en el canal donde estaba. Pero que se enfocó solo en Fernando Hasbun tanto. No, 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 él se enfocó en mí. Que la trajo al país, ya usted dominicana, más dominicana que cualquier otro que haya nacido aquí mismo. O sea, él se enfocó en mí. Es un hombre gracioso en Jaina. Fue un tigeraje. Fue una gotica china ahí, 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 con Fernandito Villalón, ahí, 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 hasta que yo al fin le dije, yo acepto salir contigo. Sí, realmente, casi, casi que fue así. Yo acepto salir contigo. Él dice que yo le invité a salir, por eso, él dice que yo le invité a salir y ya, es que ya. Yo me atrevo a creerle a él porque yo a él le creo. ¿Qué usted hace para distraerse cuando no está trabajando? ¿Qué le gusta hacer? ¿Usted baila? ¿Usted pinta? ¿Usted cocina? ¿Qué usted hace? Hago flan, paso tiempo con mi hija, veo, yo lo único que veo para destensarme es así, o Friends o Seinfeld, que son comedias. Usted quedó atrás. Comedia, muy atrás, pero muy atrás. Porque hay muchas series modernas. Sí, lo que pasa es que yo la pongo porque me gusta reírme de los chistes viejos, y entonces si me duermo no hay problema porque ya lo he visto, entonces, tengo poco tiempo, lo confieso, porque cuando llego a la casa es muy tarde, entonces, siempre tengo que ver una película que esté viendo el señor Jabún. Él es muy democrático, me imagino. Es muy democrático en casa, él domina el control y no hay quien se lo quite, entonces, si quiero ver algo, tengo que ver lo que él está viendo o cuando él no esté ahí, cuando él no esté ahí. ¿Qué es lo que más le gusta? Lo que más me gusta, algo que nadie sabe. Siéntese ahí es donde está. Y del país, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más le reconforta? Yo creo que no hay nada igual que un dominicano. Su gente, su calor, o sea, realmente, todo el mundo sale enamorado de este país, pero yo creo que nuestro mejor recurso es los seres humanos que vivimos en este país y la alegría que aportamos al mundo. Fíjense que aún en medio de todas las precariedades que tiene el país, donde hay un dominicano y hay un poquito de música y hay unas cuantas frías, no hay problema que se olviden del mundo. ¿Usted tira fría? Bueno, no sé. ¿Y qué tira? ¿Y qué tira? No se oye tan amiga. ¿Y qué tira? Un vodka con jugo naranja, pero muy poquito, porque mira, eso se me va inmediatamente. ¿Usted ha ido a la 42? ¿Eh? ¿Ha ido a la 42? Todavía no he ido. ¿Ha bailado de voz? De voz, sí, claro. ¿Y nunca se ha dado un humo, doña, que la hayan recogido? ¡Ay, Dios mío! Yo sabía que no debería haber venido. Yo sé, esto fue un gancho. Usted nunca se ha dado un humo así. Pero somos seres humanos. Mira, me están llamando. Mira, somos seres humanos. Usted no me están llamando. Que la recojan, que usted no se acuerde de lo que hizo. Usted nunca se ha desacatado, por Dios. Usted siempre está así. ¿Cuándo fue el último humo así? No, 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 nunca, nunca. Nunca, porque es que yo siempre fui. ¿Nunca tuvo tiempo? Sí, yo siempre fui una muchacha recatada, recatada, ¿no? Sí, aburrida eso, ¿eh? ¿Aburrida? Porque el que se da su humo es que hay que recogerlo. Yo sabía, yo sabía que no debería haber venido. Me llevaron para lo hondo. Y eso, que el tiempo nos ha hecho una mala jugada con el tema de las interrupciones técnicas. Tenemos que terminar la entrevista. Nos quedaron muchas preguntas. Gracias. Dice que a la gente le ha encantado conocer y ver que Alicia Ortega no es un robot, aunque a veces lo creemos, porque trabaja demasiado. Ella trabaja como uno, pero no lo es. Sí. Y ya finalmente de mi parte, Diógenes, el tema de la privacidad, el costo de estar expuesto en los medios de comunicación. ¿Extraña usted su privacidad, Ola? No, para nada, porque es que he vivido esto ya los últimos 35 años de mi vida. He estado en la palestra, quiere decir, he sido una persona por estar en los medios de comunicación, pues uno se acostumbra y yo no tengo nada que esconder. Yo soy un libro abierto realmente. Lo mismo que ustedes ven así, un poquito más relajada, esa soy yo. ¿Es verdad que usted echa mucho boche? ¿O confunden la exigencia con boche? La estoy ayudando, doña. No, porque hay una forma de enseñar. Y mira, lo mejor cuando gané el soberano y me pasa en cada cumpleaños, el Día de las Madres, cuando uno recibe los mensajes de los periodistas aquí que le dicen, es un honor trabajar con usted y poder aprender y poder, o sea, eso es lo más gratificante. Y cada uno de los colaboradores, los mensajes tan lindos que me escribieron. O sea, vale la pena. Diciendo su rectitud, su disciplina, sus enseñanzas, wow, que me sacaban las lágrimas. Entonces, yo creo que esa es una de las satisfacciones más grandes que yo tengo, de poder que al mismo tiempo que sí, que bueno, que soy jefa, pero que no, que yo trabajo a la par, y que puedan aprender y que pueda aportar mi gran dicto de enero para que la profesión del periodismo mejore de televisión. ¿Ha recibido algún mensaje de felicitaciones así en estos días que le haya sido verdaderamente conmovedor? Es que no te imaginas, no te imaginas los mensajes tan bellos, tan largos, porque no es lo mismo que alguien te exponga, felicidades por el soberano. No, son mensajes largos que las personas se toman. El de Helen, yo era como de ese tamaño. El de Helen, larguísimo, me hizo llorar. Sí, el de Helen. ¿Se los leo el de Helen? Ay, no, ella no quería. Ayer yo le hice bullying y me dijo, ay, no se pase, Rafa. Ay, no. Doña, tenemos que irnos, porque tenemos compromiso en la segunda hora. Pero mire, usted cancela. Es que es increíble. Usted cancela. No, yo nunca cancelo. Otro lo va a hacer. No, yo no cancelo. Yo soy malísima, aunque sepa que el colaborador no está haciendo su función, me da una pena tremenda tener que despedir a alguien. Entonces, yo no lo hago y no quiero ver a la persona. De hecho, cuando ha ocurrido, yo me voy a mi casa y no vuelvo ese día porque no puedo. No puedo. Te buscan a la de Villadiego. Pero usted aumenta. ¿Eh? Usted aumenta. Ay, Dios mío. Yo siempre digo que yo no conozco de la parte económica. Lo que pasa es que la gente en casa no sabe, porque la gente cree que todo ve a Alicia Ortega. No, claro que no. ¿Quién es que cancela y aumenta aquí? ¿Eh? ¿Quién aumenta los salarios? Ah, lo voy a tirar para lo hondo, me van a cancelar a mí. ¿Se atreve? Mire, director, vámonos, vámonos. Y muchas gracias, doña, por estar con nosotros en Entre Entrevistas Central. Ojalá y sea la primera de muchas. La gente cuando ve este tipo de personas que la gente venera, que admira por el trabajo intachable que ha realizado durante tanto tiempo. Yo insisto, usted es un monumento al periodismo. Ay, 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 Dios mío. Y es un gran ejemplo a seguir. Y la gente se motiva y la gente ve que no es un robot. Aunque yo insisto, por todas las horas que trabaja, lo parece. Pero es un ser humano común y corriente que siente, padece. Hemos reído, hemos llorado en esta entrevista. Y qué bueno que pudimos compartir esa parte de Alicia Ortega con la gente en el día de hoy. Gracias. Por eso es que la gente no quiere venir al espectador. Ya lo sé, ya lo sé. Gracias por estar con nosotros. Un momento de una pausa. Al regreso queda más que compartir con ustedes. Gracias.